Hola a todos, bienvenidos a este video, mi nombre es Carlos y si es primera vez que miras uno de mis videos te invito a que te suscribas y que me dejes un like y bueno, actives la campanita Hoy les voy a enseñar a como utilizar Guitar Pro en su dispositivo Android o bueno, en su smartphone, celular La aplicación la había subido anteriormente en un tutorial en el cual lo van a poder encontrar en la descripción del video En este video les explicaba como descargarlo y bueno Tour, o bueno, una vista normalita de la aplicación Ahí lo mirábamos y bueno, les contaba un poco sobre como utilizarlo Hoy vamos a ir paso a paso y les voy a explicar ciertas cosas que no es muy difícil de comprender Pero yo creo que son muy importantes ya que no he visto ningún video en YouTube sobre esto Así que yo creo que esta es una muy buena oportunidad y empecemos ahorita mismo Y bueno, una vez nos encontremos en nuestro dispositivo móvil Igual la van a poder ir a descargar la aplicación que la tengo por aquí en la descripción de este video O bueno, pueden ir también a ver el tutorial para que también me colaboren y me dejen un like en ese video Y también de ahí lo puedan descargar Así que bueno amigos, una vez ya la tengan la aplicación Igual si ya la tienen, obviamente están buscando este video La vamos a abrir, esta aplicación es muy sencilla de utilizar Pero bueno, les voy a dar un tour básico de cómo utilizar esto Bueno, en partituras aquí nos van a aparecer todas las partituras O bueno, las que están seleccionadas en Guitar Pro Igual que los artistas en MSB es para iniciar sesión Que obviamente no lo vamos a hacer En álbumes también nos va a aparecer los álbumes de las partituras Y están agregados En los archivos vamos a buscar las partituras En Notepad, bueno en Notepad no tienen nada que ver No utilizo nada de eso Bueno, los favoritos agregados recientemente Y los abiertos también recientemente En cuanto acá vamos a poder encontrar la configuración para la calidad Y bueno, también el modo tableta En la parte de aquí de edición vamos a poder crear partituras Que obviamente vamos a poder colocar aquí lo que es un título También aquí vamos a poder escoger lo que es un instrumento Si tenemos todos estos instrumentos para agregar La verdad es que muchos me preguntaban si se podía crear baterías La verdad es que no se puede hacerlo Es un poco complicado en un dispositivo móvil No sé si la nueva actualización lo traiga Pero esta actualización que pues la tenemos a disposición Nos trae solo esto Igual en computador es muy fácil de hacer Que tal vez si lo quieren lo pueden escribir Les enseñaré en otro tutorial como crear partituras de batería Aquí vamos a tener debajo De violín, viola, violonchelo, contrabajo Bueno, bukelele Guitarra, overdrive, distorsión, limpia, jazz, nylon, acero Y bueno, todo esto vamos a poder crear Acá vamos a ver las cuerdas Si es guitarra de 7 de 8 Afinación también estándar O bueno, medio tono abajo Y bueno, todo lo demás que ustedes ya sepan de esto El tempo Aquí vamos a poder encontrar un tempo Bueno, que va a ser 120 Bueno, ya cada quien lo va a hacer a su manera Dependiendo de cómo lo quieran Le pueden dar crear y ya comenzaremos con esto Pero bueno, esta es una parte Es un pedazo que al final se los voy a explicar De cómo hacerlo Bueno, vamos a empezar en la parte de archivos Que yo creo que es lo más importante Una vez estemos aquí Si sus partituras las tienen en el almacenamiento del celular Les van a aparecer en esta parte de aquí Por aquí deben tener una carpeta Si ustedes tienen memoria SD Y ahí ya agregaron partituras O ya tienen un pack de partituras Y todo eso Que también se los voy a dejar en la descripción del video Un pack de 100.000 partituras Para que vayan y las descarguen Es de muchas bandas y artistas Así que pueden ir a descargarlo En mi caso lo tengo en una memoria SD Para ir a la memoria SD Le tienes que dar en los punticos Te va a quedar esta parte así negra Y le vas a volver a dar Y aquí nos va a salir esto Los números son la memoria SD Y el emulate es lo que es El almacenamiento interno de nuestro dispositivo Me voy a ir a la SD Y aquí tengo todo en todo esto De archivos y carpetas en mi memoria SD Si nos damos cuenta Aquí tengo tabs Guitar Pro Aquí vamos a poder encontrar mil tablaturas Que esas son aparte Que van a poder encontrar también Un video de mil ejercicios en la descripción Que bueno, aquí van a también traer ejercicios de guitarra Perdón, mil tabs Ejercicios de guitarra Y son muchos ejercicios muy completos De jazz, tapping, sweeping, tapping Rock, jazz También blues, heavy metal, igual Escalas y mucho más Que lo van a poder encontrar en la descripción del video Aquí tengo también algunas partituras De algunas bandas Como Death, Metallica Sepultura, Scorpions Y bueno, cosas que me han interesado Tal vez aprender en su momento Bueno, para abrirlas es muy fácil Digamos, vamos a abrir el de Metallica De Master of Puppets Vamos a abrir aquí Bueno, aquí vamos a poder encontrar Lo que ya todos conocen La partitura, la tablatura Bueno, de la cuerda 1 a la cuerda 6 Acá en la parte de acá En esto de aquí Vamos a poder encontrar Lo que es Lo que se utiliza en este tema Y lo que está en el archivo De Guitar Pro Que serían dos guitarras Bueno, cuatro guitarras Y la percusión que sería el kit de batería Que lo trae en este Si lo puede reproducir el kit de batería Pero no se puede crear batería Y quiero que lo tengan en cuenta En cuanto a acá Están las configuraciones Y bueno, de más Aquí vamos a poder Aumentar el tempo Disminuirlo Para ir más lento Aprendiendo el tema Aquí vamos a crear Un temporizador Para antes de Cuando le demos Nos cuente Aquí vamos a poder agregar Igual que un metrónomo Igual que vamos a poder repetir Vamos a poder seleccionar Ciertas pistas Presionándole a la pantalla Como si fueran a copiar un texto Y cuando tienen la opción de repetir Se les va a ir repitiendo Y repitiendo Si ustedes quieren repetir Alguna parte O bueno Algún riff Que quieran aprender Acá vamos a poder darle El de play Para escuchar la partitura Y el de retroceso Para volver hasta el principio Eso es todo En cuanto a un tema Que ustedes quieran aprenderse Y todo eso Esta es como La parte básica Del Guitar Pro Que no tiene mucho que ver Solo eso Se utilizaría en esto O sea Esto más que todo Es para leer partituras Si quieren crear Obviamente se puede Pero también es un poco tedioso Porque no te da Digamos esa facilidad De que tú tal vez Lo puedas hacer más rápido En el computador De todas maneras Aquí vamos a poder Crearnos el tema Vamos a poner Una cuerda de acero El tempo a 120 Bueno afinación estándar Y bueno Aquí le vamos a dar En crear Una vez le demos en crear Aquí nos va a aparecer Lo que es La tablatura Así que bueno Aquí vamos a poder Encontrar las figuras Musicales Si ustedes quieren crear Que sean No sé Ejercicios En En semicorcheas O en corcheas Entonces vamos a empezar Entonces ejercicios Digamos Uno Entonces nos movemos Con el de acá Dos Tres Cuatro Y aquí vamos a poder Pasar a la siguiente cuerda Obviamente son Cuatro tiempos También aquí en la parte De aquí lo vamos a poder Encontrar Y también vamos a poder Hacer lo mismo Uno Dos Perdón me equivoqué Dos Tres Vamos a moverlo Y cuatro Serían ejercicios También lo vamos a poder Escuchar Dense Subo un poco el volumen Y así vamos a poder Crear nuestras partituras Igual que van a poder Poner silencios Van a poder Ponernos efectos Como Como no sé Un bending Un hammer on Un pull off Un vibrato Un palm mute Que podemos Utilizar todo eso También los silencios Y bueno En fin Vamos a poder Ser creativos Un poco con esto Y bueno Tener una facilidad Así sea para guardarte Un riff O para que vas creando Algo en algún lugar Que estés un poco No sé Desocupado O algo así Eso es más que todo La creación De De Partituras En esta aplicación Igual de cómo Utilizarla De dónde buscar Sus archivos Si es en su Almacenamiento O si O si es en otra parte Bueno En fin Ya todo esto Viene en la aplicación Así que no vamos a tener Ningún problema De utilizarla Es compatible Para muchos Dispositivos móviles Igual que van a poder Encontrar en la Play Store La información Desde que Dispositivos es compatible Aunque bueno Yo creo que ya En estos tiempos Ya todo mundo Tiene un celular Compatible con La mayoría de aplicaciones Así que amigos Esto fue todo por este video Espero les haya gustado Mucho No olviden suscribirse Si les gustó Este video Igual que me pueden Dejar un like También apoyarme En mis otros videos Si quieres ir a verlos Y nos vemos Hasta la próxima Con un video nuevo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!